En realidad es la necesidad de que es lo más fácil que se puede conseguir, es la rapidez. El inmigrante necesita dinero muy rápido, entonces apenas tienes los papeles, es saber eso de meter el currículo, buscar algo de lo que te gusta y sobre todo que yo tengo un hijo, tengo un hijo de seis años y tengo mi esposa y mi madre, todo. Entonces, claro, al principio ellos estaban ahí en Venezuela, ya ellos están aquí en España, pero era la cuestión de que tengo que mantener. Entonces no podía darme como el lujo de esperar algo, de que me gustara y a lo mejor ahora puede ser, pero en ese momento, esos momentos son los que impulsan a la gente, la necesidad. Llegué aquí a Barcelona en el 2020, soy licenciada de administración de empresa, bueno, por temas de aquí, mi título todavía no ha sido homologado, así que bueno, tú realmente cuando llegas te tienes que pasar el switch, como decimos nosotros en Venezuela, y tienes que comenzar desde cero. Desde cero es que tú puedes llegar aquí cuando emigras, desde limpiar, ojo, los trabajos, ningún trabajo denigra a la gente, pero tú puedes llegar aquí desde limpiar casas hasta cuidar yayos. Aquí se estaba moviendo mucho lo que era delivery, claro, yo a las motos les tengo respeto, y yo decía, uff, nunca tuve en Venezuela una moto, y yo uff, y mi amiga me dice, no mira aquí, tú sabes, aquí hay que moverse. Y yo, bueno, nada, me compré la moto, una moto usada, obviamente, y la moto estuvo estacionada una semana, y yo la veía, y yo ni siquiera me quería montar, sabes que tú te compras algo y tú te emocionas, y tú, y yo, absolutamente nada. Y mi amiga me dice, mira, ven, montate en la moto, que tienes que rodar. Y así comenzó esto. Bueno, precisamente el hecho de ser rider, y de mirar, o bueno, de entender cómo era el trabajo, y mirar también la cantidad de trabajadores que estábamos todos esparcidos por la ciudad, y que de alguna manera necesitábamos organizarnos. Esa necesidad siempre estaba allí latente. Y de hecho, hicimos formas de organización, realizamos formas de organización, como son las de grupos de WhatsApp, o en algunos sitios muy específicos donde nos reuníamos. Por ejemplo, aquí en Barcelona, es muy conocido que muchos grupos de riders se reúnen en Sagrada Familia, y ahí, bueno, intercambiamos un poco el día a día del trabajo de ser rider. Básicamente es eso. Entonces, claro, veíamos la necesidad de organizarnos y de tener una voz, y vimos mucho el sindicato como una forma, una herramienta de organización, de autoorganización.